El modelo educativo híbrido flexible llamado la Cátedra Digital se desarrolló en la UNAM dentro de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Se elaboró primordialmente para impartir clases en licenciatura y posgrado durante y después del confinamiento debido a la pandemia. La Cátedra Digital es el proyecto PAPIME 301-521 de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. El modelo se basa en 13 referentes teóricos y conjuga dos palabras en un oxímoron. La Cátedra, antigua y tradicional, con digital, actual y tecnológica. El modelo de la Cátedra Digital se representa por una casita porque fue con el Quédate en Casa que se arrancó en el año 2020. Los cimientos son el ambiente virtual de aprendizaje y la plataforma de videoconferencia. Las paredes son los recursos y las actividades. De los recursos, lo primordial son los videos. Todos los recursos deben ser necesarios para realizar las actividades. El techo es el enganche o engagement de los alumnos en cualquiera de las modalidades educativas. El resultado fue exitoso con los alumnos, por lo cual decidimos probarlo en dos cursos de formación docente, Python en español y gráficos básicos con Matplotlib de Python. La participación de los profesores fue notable. Puede verse a través del número de actividades diarias que elaboraron y entregaron. Esto pudiera deberse a que los profesores tenían tiempo para trabajar dentro del curso. Además, su creatividad fue maravillosa. Hicieron trabajos variados y atractivos. Lo mejor fue que dijeron que los cursos eran divertidos y las actividades adictivas. En conclusión, el modelo de la cátedra digital parece conveniente para usarse en cursos para profesores. Gracias. 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 Gracias.